Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, ludus políticos, y hoy vengo riéndome, porque siento que la humanidad ya caímos en un loop eterno en el cual siempre hablamos de los mismos temas una y otra vez. Es más, somos como Vindan en la serie Dark. Todo va a ocurrir como tiene que ocurrir y nadie puede romper nada. Todo va a suceder exactamente igual. ¿Y por qué lo digo? Pues porque se está acusando a la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, de ser muy progre, de arruinar la obra de J.R.R. Tolkien, de arrodillarse ante el progresismo mundial, la ideología de género y todo lo que tenga que ver con Soros. Porque hay un elfo negro, un hobbit negro, una enana negra y bueno, por eso. Sí, por eso. Yo he sido crítico de esas decisiones arbitrarias porque en muchas ocasiones no pegan con el contexto. Es decir, películas históricas, dramatizaciones de eventos históricos e historias en donde la raza o la etnia influyen mucho al momento de contar y narrar la historia. En esos casos siento que es bastante criticable y realmente en cualquier caso es criticable. Solamente que la crítica se orienta muchas veces a algo demasiado político y también bastante infantil. Para mí es importante hablar sobre esto porque, de hecho, ya lo he hablado un par de veces. Un video enfocándome más en cómo Hollywood se dedica a arruinar historias y a utilizar a las personas negras o de color, como le dicen ellos, como fichas para rellenar una película o una serie y decir que son inclusivos. Y por otro lado, también defendiendo el hecho de que se puede ser inclusivos en obras cinematográficas de una buena manera sin que ocurra lo que muchos denominan inclusión forzada y que hay muchos ejemplos buenos de ello. En este video voy a dejar dos tarjetitas que los va a llevar a esos dos videos en donde hablo del mismo tema pero con ópticas diferentes. Entonces en esta serie nos enfrentamos duramente a un mundo político muy polarizado con el tema de los movimientos sociales, que si de la tolerancia e intolerancia, que si fascistas, progresistas, progres de mierda o conservadores etupios y así vamos. Y nadie se dedica a analizar lo que realmente importa. La bendita serie. Bueno, es que no hay nada que analizar porque la serie ni siquiera se ha emitido. Entonces están criticando algo que ni siquiera han visto. Y eso, como mínimo, es deshonesto. Y tenemos que tomar en cuenta también que las fotografías promocionales de una serie o de una película, por lo general son bastante deficientes. Y son una mierda, para decirlo así claramente. Estos personajes, además, son inventados. Ni siquiera forman parte del canon del Señor de los Anillos. Por ejemplo, esta enana llamada Disa es interpretada por la actriz Sofía Nómbete. Y el personaje del elfo, que es de piel más oscura, que realmente este hombre es latino, si mal no estoy, bueno, por el nombre, Ismael Cruz Córdoba, va a interpretar al elfo Arondir. O Arondir, no sé cómo se pronuncia. Y la verdad es que este es un hombre mestizo. Tiene los ojos claros, azules, y su piel, a pesar de que es negra, es realmente bastante clara. Dentro del rango de ser negro. Y bueno, esa es la cruz de todos los mestizos, si me incluyo allí. Podemos ser vistos como blancos o negros, dependiendo de muchas cosas. Pero también hay explicaciones que van más allá de esto, del simplemente hablar del color de piel. Y hay mucha más gente que sabe infinitamente más que yo sobre la obra de Tolkien. Los más puristas, pues probablemente van a criticar esto, pero otros puristas, como el caso del canal de YouTube de Kai47, de alguna manera están intentando buscar una respuesta más o menos racional sobre estas decisiones creativas. Porque él dice que este elfo Arondir, o Arondir, pertenece al clan de los Silvanos, que se ubican en el sur de la Tierra Media, en donde las personas tienden a tener una piel más oscura. Allí puede haber una explicación lógica, desde el punto de vista, entre comillas, genético. Porque tampoco podemos basarnos ni en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ni en la genética de Mendel, para explicar las razas de la Tierra Media, porque es un lugar mágico. No creo que las reglas humanas puedan aplicarse allí. Porque, bueno, en la Tierra Media no existieron ni Gregor Mendel, ni Charles Darwin. Uno puede buscar esas explicaciones lógicas humanas a una historia de ficción. Tal como sucede en el caso de Juego de Tronos, que hay un poco de genética cuando Ned Stark descubre que los hijos de Cersei Lannister no son de Robert Baratheon, sino de su propio hermano. Bueno, si no han visto Game of Thrones hasta este momento, pues ya les lancé tremendo spoiler, pero no es mi culpa que no lo hayan visto. Me preocupa mucho cómo ya las series las están lanzando por el piso, simplemente por estas decisiones creativas. Sobre todo en una edad de donde no hay tanta información. Evidentemente se tenían que inventar personajes, porque con algo tienen que llenar 5 temporadas, que es lo que se estima que va a durar esta serie. 5 temporadas de 10 episodios. Y lo que yo les pido es que no juzguen algo que no han visto. Obviamente vieron las fotografías, pero eso no significa nada. Probablemente y capaz estos personajes de tonalidad oscura en su piel son extraordinarios. Son entretenidos, son muy buenos, pero ciertamente van a ser personajes secundarios. Y algo que también me preocupa es cómo las personas opinan de una manera tan cruda. Y ya no es que simplemente critiquen la decisión creativa o las decisiones creativas de los que lleven esta serie, que ahora no recuerdo los nombres, sino que se van en contra de los actores. Eso a mí me parece bastante desagradable. Como cuando el caso de La Sirenita. Yo critiqué esa elección porque, carajos, pasar de un personaje pelirrojo con piel muy clara a una mujer, bueno, a una muchacha de piel bastante oscura y cabello no pelirrojo, pues sí era un cambio bastante radical. Pero me parecía profundamente deshonesto y bastante cruel que criticasen la apariencia de la actriz. Los actores no tienen la culpa, ellos están trabajando. Incluso yo, como fanático del Señor de los Anillos o de las series de fantasía, si a mí me dicen, hey, hay un casting para esta serie y, no sé, yo soy medianamente bueno para actuar, yo me voy a presentar. Más allá de que en mi apariencia no concuerde con La Tierra Media o con Poniente, Westeros, lo voy a hacer porque soy un fanático, porque quiero comer, quiero trabajar también. Yo no sé si Amazon hará una serie buena o no, la voy a comentar. De hecho, yo quería comentar The Witcher, pero no me iba a comer eso de ver los ocho episodios completos de un solo golpe. Ese formato me parece horroroso, de que lancen una temporada completa así, de un solo golpe. Pero con el caso de Amazon, al parecer, sí va a ser semanal. Y espero que lo sea, porque eso alarga bastante el evento, se pueden teorizar, se pueden hacer las cosas y, de hecho, yo me voy a dedicar a eso. Sobre todo porque, como les dije, de esta segunda edad se sabe muy poco y van a haber muchísimas tramas inventadas. Entonces podemos especular realmente. Y esta misma polémica surgió con el caso de la serie House of the Dragon, que está basada en el libro de George R. R. Martin, Fuego y Sangre, en donde los Velaryon van a ser personas de piel negra. Todos los miembros, prácticamente todos los miembros. Pero ahí también tenían que meterse la lengua en el culo, porque el creador de la historia está vivo y él dio el visto bueno para eso. Cuando se habla de la generación de cristal, uno pensaría que solamente se hace referencia a los progresistas. Pero al parecer también tenemos que hacer referencia a los conservadores con esa expresión. Porque me parece realmente exagerado la manera en que pierden la compostura. Porque un personaje que ni siquiera forma parte del canon, y esto es bastante directo, no luce como ellos idealizan que lucen todos los personajes de esa historia. Tal vez el cambio fue demasiado radical. Tal vez tendrían que haber elegido a alguien, no sé, con una apariencia más mediterránea de Europa. No lo sé. Pero probablemente también se hubiesen quejado. Llega un punto en el que uno se pone a dudar si realmente esta gente se está quejando por un cambio en una historia. Porque realmente les gusta la historia y no les gusta que la modifiquen, ni que se las toquen, que quieren conservar lo más puro posible esa obra. O es que realmente son personas racistas. Y miren que yo no soy una persona que vaya acusando a todo el mundo de racista, como los imbéciles de Twitter. Nunca voy a hacer eso. Pero hay ocasiones en donde lees a alguien con tanta intensidad criticando esto y haciendo comentarios bastante grotescos que realmente te lo piensas. Carajo, esta persona realmente no le gustó esa decisión o que es que realmente detesta a las personas negras. Y por cierto, celebro muchísimo que Hollywood se esté atreviendo un poquito más a hacer películas de historia africana. Recientemente leí un caso de una película que llevará por nombre The Woman King y estará inspirada en hechos reales del reino de Dahomey o Dahomey, uno de los estados más poderosos de África entre los siglos XVIII y XIX. La película va a estar protagonizada por Lashana Lynch, Tuzo Mdu y John Boyega, este muchacho actor que interpretó a Finn en las películas de Star Wars y que de hecho en uno de mis videos mencioné eso, que me encantaría que Hollywood se interese en la historia africana más allá de Egipto. Porque la historia africana es muy rica y existieron muchos imperios, existieron muchos reinos, muchas civilizaciones interesantes. Porque África no es solamente desolación y hambruna, por favor, ni dictadores. Pero volvamos al Señor de los Anillos, disfrutemos las películas, disfrutemos las series. Si hay algo malo, se va a criticar lo malo, pero no porque este es más negro, este es más blanco, este tiene los ojos de este... no. Critiquen el contenido real, que son las tramas, que es la historia, la escenografía, el vestuario, los colores. Eso es lo que realmente importa. Lo que importa de una serie o de una película es que sean entretenidas. Probablemente esta serie no vaya a explotar, probablemente vaya a ser un fracaso, quién sabe. Pero voy a disfrutar lo que pueda disfrutar, y es lo que me interesa. Voy a analizarla de la mejor manera posible, sin caer en esas nimiedades, porque honestamente ya me cansé de eso. Tienen que acostumbrarse. Esto es lo que va a suceder siempre, con todas las películas, todas las obras. Si quieren criticar, chévere, pero presenten argumentos decentes. No vuelvan mierda a los actores, porque no es culpa de ellos, lo repito, es su trabajo. No hagan comentarios fuera del lugar que los hace ver como racistas. Elaboren bien sus argumentaciones. Porque yo también puedo argumentar algo en contra de esas decisiones creativas, de buena manera. Pero no voy a perder el tiempo en eso, porque a Amazon no le importa una mierda lo que opinemos nosotros. Pero eso es perder el tiempo. Bueno, ahora mismo estoy perdiendo el tiempo haciendo esto. Ya entré en el mismo vicio, en el círculo de los que critican y no critican. Y ahora yo estoy entre criticar y no. Pero es así, es lo que es. Así que simplemente esperemos el estreno, el tráiler que viene muy próximo. Y nos vemos cuando se estrene, en septiembre. Probablemente sea una obra maestra, no lo sabemos. Simplemente disfrutemos. Recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten, compartan el video, por favor. Eso me ayuda muchísimo a crecer. Y para formar parte de Estaludos, tan solo tienen que suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!